Todo esto surge de un informe que se publica en Todo Noticias, que lo lleva o lo impulsa Sandra Guardiola, la chica Sandra? Sandra? Borgi, Sandra Borgi. Para hablar de esto está en línea Eduardo Beliboni del Partido Obrero. Beliboni, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, yo vi un fragmento nomás sobre el final del tema, en donde usted decía que si ustedes cometían delitos porque Borgi no los renunciaba, bueno, parece que el que ha recogido el huente es el fiscal Marijuan. Bueno, sí, parece que sí, eso es lo que dicen las informaciones, yo no tengo ninguna notificación oficial del tema, veremos. Nosotros tenemos la organización, mi persona, mi casa, mi vida, yo vivo hace 50 años en el mismo lugar, para que venga a investigar el fiscal Marijuan o quien quiera. El problema sigue siendo de otra característica, no sé si usted vio la entrevista, claramente si lo dije, porque por supuesto que existe gente corrupta, como en todas las organizaciones y en todos los órdenes de la vida. Eso no lo voy a negar porque sería absurdo. Después, el sistema de distribución de planes lo arma el gobierno, y en vez de ser universal, como le estoy pidiendo hace muchos años que sea, de ingresos directos, como el IFE, para que tenga un ejemplo claro, es decir, que cualquier persona se pueda anotar y pueda ingresar directamente, sin intermediarios, el gobierno se niega. No se hace. Es decir, no es universal, es ingresos por cupos. Entonces discrecionalmente, como suele ocurrir con otras cosas, por ejemplo la pauta publicitaria, ustedes deben saber de lo que hablan. Se distribuyen discrecionalmente los recursos del Estado, y por lo tanto hay un favoritismo o un perjuicio para los más amigos o los menos amigos. Esto es lo que genera un intermediario, que después es el que tiene el poder para determinar a quién se lo da y a quién no se lo da, el beneficio social que debería ser para todos. Por eso nosotros, y está en nuestro programa, y usted lo puede recoger en cualquier comunicado de este año, del anterior, del anterior y del anterior, y así sucesivamente. Los programas tienen que ser universales, porque nosotros, el movimiento de desocupados, el movimiento piquetero, como se llama más comúnmente, estuvimos en los barrios, o fuimos a los barrios, o vivimos en los barrios en los que los punteros eran moneda corriente los que hacían esto. Son los punteros de los municipios, que se ocupaban de hacer esta tarea para el Estado, para intermediar entre la gente y el Estado, y son los primeros promotores de la corrupción. A mí es que me investiguen de la mañana a la noche, a nuestra organización, todo lo que quiera. Llama la atención que Marijuán se enteró ahora de los punteros, cuando existen en los barrios hace muchos años. Es más, me parece, y en ese sentido sí tiene una responsabilidad la periodista, que no es inocente, y que es de un medio muy importante, con muchísimos intereses económicos, que tiene un gran poder en la Argentina, y que no hizo una entrevista casual, no se dio cuenta, pasaba por ahí, sino que fue absolutamente dirigida a hacer una campaña que oculte el problema por el cual estaban reclamando miles y miles de personas ese día. Ahora estamos discutiendo sobre la causa de Marijuán, y no sobre la pobreza, y más todavía, sobre el problema central. El trabajo genuino. Si hubiera trabajo genuino, no habría ni un solo plan, que es lo que estamos reclamando, y es lo que estamos proponiendo, mediante un plan de obras y servicios públicos, para que los barrios tengan urbanización, la gente tenga trabajo, y pueda haber viviendas con acceso popular. Está bien, pero el planteo de ustedes, yo esto lo he hablado con alguien del Partido Obrero en su momento acá, Maral Plata, le pregunté, le dije, ¿cuál es su objetivo de ser o tener un trabajo legítimo? Que no se emplee la municipalidad, es decir, el modelo... Que no se emplee la municipalidad, yo no dije... No, yo usted no, acabo de decir que fue un dirigente del Partido Obrero de Mar del Plata, que en una entrevista distinta a esta, se lo estoy citando simplemente, ustedes siempre están insistiendo con este tema, que tienen que ser planes del Estado, planes públicos, la verdad que... No, 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 no decimos eso si usted mira nuestros materiales, le voy a decir, si quiere se los envío, que nuestro planteo es que tiene que haber un desarrollo productivo en la Argentina y que el ahorro nacional se tiene que utilizar para el ahorro nacional, no para la especulación financiera. ¿Qué es lo que ocurre ahora? ¿Qué es lo que ocurrió con el gobierno anterior? Ahora, el Estado por sí mismo es un creador de empleo también, y ha sido en la historia de este país, en momentos en que había muchísimo desarrollo económico, un gran empleador del país que desarrolló el país. Por ejemplo, en las empresas que como Ferrocarriles, como YPF, tuvieron un gran desarrollo económico, fueron un factor de desarrollo económico en el país. Entonces, no descartamos que el Estado pueda crear mano de obra, lo puede hacer, porque tiene responsabilidades enormes, por ejemplo, en la construcción de viviendas, de hospitales, en el desarrollo nacional de la energía, con el petróleo... Mire, acá sí, está bien, está bien, pero no nos salgamos de decir, convengamos en algo... ¿Cómo sabe que usted me pregunta? No, está bien, está bien, está bien. ¿Cómo es mi opinión? A ver, por supuesto que sí, usted es un hombre, es un dirigente de izquierda, está formado para expresarse en este sentido, yo lo respeto por eso y le agradezco que nos conteste en este caso. Pero el punto central, central, es que... es como que estuviéramos atrapados en un rulo, porque usted dice, nosotros no queremos que exista más de esto, pero son ustedes los que organizan esto. No, nosotros lo organizamos, está equivocado, lo organizan los Estados. No, pero a ver, cuando la... El origen del movimiento piquetero se desarrolló en Mosconi, en Tartagal, producto de que se había encerrado... ¿Me deja o me interrumpé? No, pero quiero decirle que eso está conocido, ya sabemos que todo esto empezó con lo cierto, en el interior... Ya sabemos que lo que ustedes dicen siempre, los periodistas, es que nosotros pedimos planes y estamos cansados de decirle que no pedimos planes, que pedimos trabajo. Los planes los inventaron los gobiernos, señor, no las organizaciones sociales. El plan es una cosa que inventaron los gobiernos cuando fracasaron las políticas económicas. Nosotros organizamos planes, no, el gobierno no tiene tanta ausencia de planes de desarrollo y planes económicos que le permitan a la gente trabajar. Bueno, quiero preguntar, quiero... Decimos que no cobre un plan, si tiene la casa y se guarda de hambre. Bueno, está bien. Decimos que si el plan existe, tiene que ser para todos. Por eso le digo que tiene que ser universal, para evitar los intermediarios. Bueno, pero hay planes para todos, si hay millones de planes en la Argentina. No, no hay planes para todos. Me gustaría ir al 100%. Yo lo permito, son mil planes. Y en la Argentina hay una de las dos mil planes. No hay planes, está equivocado. Bueno, está bien. Ahora, lo que quiero preguntar es esto. Hoy, el manejo de los planes del Estado, ayer hay una entrevista con Pérsigo que dice que ellos reconoce que atienden de los dos lados del mostrador. Bueno, sería absurdo que no lo reconozca. Esa direccionalidad que usted equiparaba con los medios y la pauta de los medios, y el que está más cerca, el que está más lejos, el que tiene... ¿Eso está funcionando así ahora? ¿Hay restricción, por ejemplo, de otorgamiento de planes para el sector suyo o de algún otro sector que no está vinculado a la... No, no, no para el sector mío. Para la gente que individualmente necesita, producto de una enorme crisis, que el Estado lo ayude. No hay un acceso directo. Lo que yo le estoy proponiendo a usted, y se lo he propuesto a él, y a Carolina Stanley, del macrismo, que hacía exactamente lo mismo que hace este gobierno, que deje de haber discrecionalidad, y que sea de ingreso directo, sin intermediarios. Yo no quiero que me favorezcan a nadie que a otro. Yo quiero que sean universales. Que, en pesar, lo reitero, para dar los ejemplos de que conocemos todos, ¿cómo fue el IFE? ¿Usted conoció intermediarios en el IFE? No, porque había un ingreso directo a la página del ANSES, y si la pagina estaba en una situación de necesidad, se lo otorgaba el ANSES, y lo cobraba directamente en el banco. ¿Por qué no hacen eso con los problemas sociales? Bueno, evidentemente porque necesitan sostener un sistema que está basado en la captación política de la gente a través de los planes, eso está clarísimo. Bien, y todos los que van a las marchas y van con las banderas del Partido Obrero, ¿esos son los que necesitan planes? Yo soy del pueblo obrero y más del pueblo obrero. No sé si no lo vio, pero se dice pueblo obrero. Sí. Ese partido obrero. Bueno, ¿y qué? ¿No es lo mismo? No, por supuesto que no. ¿No? Polo obrero es una relación de... Todo el Partido Obrero es un partido político. Si quiere explico la diferencia entre una organización social... No, no, la entiendo. Créame que... No, créame que la entiendo. Lo que pasa es que no me la creo que son distintos. Creo que son cartabones distintos, no son distintos. Creo que son las mismas estructuras, pero se presentan de modo distinto. No, señor, porque hay gente que quiere decir que el Partido Obrero está en el pueblo obrero. Y yo no la veo obligada a estar en el Partido Obrero si no quiere estar en el Partido Obrero. Porque el Partido Obrero es una asociación voluntaria de gente con una idea política. Y el pueblo obrero es una organización social que se reúne por reivindicaciones puntuales de los desocupados, de los barrios. Es como un sindicato y un partido político. No mezclamos las cosas porque hay gente que no es del Partido Obrero siendo del pueblo obrero. Y yo no la voy a meter en una bolsa. Si usted la quiere meter, bueno, métala, pero no es correcto. Bueno, perfecto. Le agradezco... Porque todos los del sindicato, trabajadores de prensa, a lo mejor los dirigentes son peronistas, pero el sindicato de prensa tiene un montón de gente que no es peronista. Hoy son todos quienes... Bueno, en fin, es otra historia. Que tenga un buen día, gracias, muy amable. Hasta luego, bueno, que seca de más... Bueno, en fin.